Seguimos Vamos con este tema Este tema Vamos a activar un poquito Vamos a hacerle Vamos con este tema Tres, todos juntos Uno, dos De la barra, muy bien Seguimos Otro 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 ¿Qué es tan rico de mi gente? ¿Qué es tan chido que no son cierto? Comenzando, pensando, pensando en la iglesia de mi vida Si yo no me hago tanto a nadie ¿Quién es para decirme cómo vivir? Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!